Estos son los baches que les causan dolor de cabeza a los habitantes de la colonia El Bosque, en San Salvador. Exactamente entre la calle B y la 16 avenida Norte. Tenemos tiempo de tener este problema, en toda la colonia está así con baches. Y cuando aquí agarran como que es autopista en la noche, se oyen los porrazos de la llanta. Aseguraron que esta situación lleva ya varios meses, ocasionando daños a los vehículos que se trasladan por esta zona. Son varios baches, los carros pasan suave porque se friegan. Hace la invitación a las autoridades correspondientes a que solucionen este problema lo antes posible. Ya tenemos más o menos como año y medio de estar así. Y no se ve claro que vengan a hacer algún reparo sobre los daños que tiene la calle. Recuerde seguirse comunicando con nosotros al 7803-2534. Ana Quintanilla para Tele2. ¡Gracias!